RR de Brine Joder, ese roll va a estar muy difícil ese roll se mierda voy a con el Crab Monkey este, gilipollas si, 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 púbitate porque eres un puto peligro público bueno gente, estamos en Spaz Rancorchán la final, la gran final de Early Bird no he entrenado nada pero es que nada en la semana E significa nada no lo he tocado es una pena, pero es que no he tenido tiempo mira, mira este ahí va bueno no se como vamos a entrar en los RRUS no tengo miedo a los RRUS literalmente miedo así que nada chicos como te me sales ahí tío, esta mierda de Z4 no va a nada tío es una mierda tío joder madre cuando uno no entrena pues lo que pasa pues que va pues sin confianza bueno esta vuelta me la voy a tomar de entrenamiento y cambiaremos ruedas al final y ya está yo con no acabar muy lamentable me sirve no 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 Ya sé que tengo poca probabilidad, pero tengo que intentarlo Bueno, entra la primera curva y va bien Esto de los rugs tengo miedo, no sé cómo se hace Bueno, sí sé cómo se hace, pero en este coche es muy asqueroso hacerlo ¡Me entró, entró! ¡Bien, me ha entrado! ¡A fondo! Mira, esta vuelta va a ser cojones Tengo un presentimiento ¿Qué cojones? ¿What? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué han cortado el este? Bueno, mira, he conseguido entrar en una vuelta, ¿sabes? Lo digo, la tontería ¡Qué chaval! Pues no sé chicos, no sé por qué, supongo que no me habrán echado, no sé Bueno, aquí no hay ninguna sala abierta Eso es que el anfitrión ha terminado la partida Voy a preguntar a ver... ¿Qué diablo ha pasado? A ver... ROT FINAL SPA ¿Hola? ¡Chao, Javi! ¿Qué ha pasado? ¿No? Quizás ya tenemos BAC Ah, ok, bien ¡Restart! Perfecto Perfecto, perfecto Sí, yo me voy a su estadio, me han echado, me han echado o algo ¡Ay, Dios! Ok, pues nada, volvemos otra vez aquí A ver, Montesclaros ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está? Buenos días Nada, ya os he oído que... Se han echado a todos, no sé por qué No, no... Los domingos no hablo con nadie Me quedo yo solo, tío, porque... No hay equipo, los domingos es... Tienes que demostrar que eres el mejor Lo demuestran Los lunes sí, hay más equipos, más amistad Y eso es que aquí no nos jugamos nada Pero más rivalidad Madre mía, menuda mañana, Emilio He hecho poquísimos dineros Luego, Dios mío... Llegué tarde... Dios mío... He tenido que recortar horas de trabajo para venir hasta aquí Guau, ha sido una locura, tío No, pues había gente, no, no, no Sobre todo las terrazas y tal Había mucha gente, tío No sé A ver, mucha gente no, pero... Gente, no... Había movimiento Las discotecas no sé cómo iban, pero... Pero eso Yo estoy agotado... Tengo un reventón encima... Que Dios mío... Yo si la libo aquí hoy, no os extraño... No os extrañéis porque, madre mía... Me pesan los ojos... He cogido ahí en... Ni en una parada... Me he cogido... Me he parado ahí en... Como si estuviera aparcado... Y me he dormido unas... 45 minutos ahí... En el coche... Que más entra de lujo, por cierto... Dios mío... Qué locura... Pero qué bien me lo pasé con vosotros, la verdad... Y cacho fotos las de José... Están guapísimas... Si no las habéis visto aún... Están guapísimas... Esa cámara que... Le financié... Vamos... Ya me la ha pagado... Casi... A ver... Y ahora más... ¿Qué es el chistón te vas a echar? Fíjate en la cabeza... A mi razón... De pensar en el tío... Qué horror... Qué paisa llegas, tío... Si, si... Llego una, tío... Que... No... Esto me divierte... Esto lo he cogido con ganas, eh... Aún... Lo he dicho al principio del vídeo... No he practicado nada... Esta semana no he tenido tiempo físico... Para entrar... Voy a ciegas... A ciegas, ciegas... En todo... Lo único que me conozco es el circuito... Un poco... Pero el coche en sí... En el circuito... No sé... Pues eso... Pues hay un desastre de aquí... Lo que quiero... Es lo que quiero que entendáis... Que yo espero que no vaya a salir... Lógicamente... Es en esta curva... Esto suele entrar a fondo... Y mira... Entraba ahí... Colado... Sí, sí... La financiación... De puta fuerza... Bueno... Empieza... Empezamos otra vez... Clasificación... Ahora empezamos... A ver si no hay buff... Como ahora me tocará el buff a mí... Si le han tocado antes a otro... No, no... No me ha tocado buff... Menos mal... Sí... Al el VJH hay que ganarle, tío... A ver... Ah, no... El Zurich hoy no corre, tío... Es lo bueno, tío... El Zurich no corre... Entonces hay mucha igualdad arriba... Acaba que yo no practique... Entonces es como si no existiera igualdad... Pero bueno... Ya veo que el Lebrine ha abandonado la sala... Eso es que va a haber otro restar... Pero a lo mejor... Ha abandonado porque si... Yo que se... Muy bien, esa curva, madre mía, es linda la curva. No lo perdáis, que luego hay que ver la F1, me tengo que adelantar para ver la F1 y luego he quedado con un colega, de siesta nada, la siesta va a ser mañana, mi plan es hacer todo eso, dormir a las 12, levantarme a las 6 para mañana otra vez, que mañana me levantaré reventado seguro, seguro, eso no lo voy a ayudar, y luego me echo la siesta y luego ya tengo la otra final, que es la de Porsche, que es a la que da dinero, esta da a trofeo solo. Ahí sigue nada, aguantar. Yo soy sincero, he trabajado y luego me he ido a Valencia con unas vacaciones que no podemos perder tiempo y me trabajé mis ocho horitas y luego me hice cinco en la carretera. con unas novia que tenía. Me subo a Valencia, vamos, que por aguantar sí que aguanto, además es la salud y eso. Madre mía, me la voy a reventar. A ver este, el máximo no me molestes con Pumpi no me molestes, aparta. No, dios, penalización. Bueno, pasa nada. Va a haber otro restaurante, así que mira, no pasa nada. Va a haber otro restaurante, así que mira, no pasa nada. Nada, vosotros listas. Os leo otra vez. A ver. Chaca, lieja, tan. Eso es bueno entonces, ¿no? Que no estén. Claro, todo. Que queda poquito. Sí, sí. A ver, ahora en realidad para mí, en el día que queda de hoy es todo divertido. Es dormir, jugar, quedar con un colega, cenar por ahí, que creo que también cenamos por ahí. Bueno, eso ya no lo sé. Ni ver la Fórmula 1. A mí el día ya es idílico. Pero bueno. ¿Dónde habéis dormido? ¿En Batán? ¿En Batán? ¿En Quina Hortaleza? Eh, chicos. ¿Dónde habéis dormido al final? Vale, se habrán ido a tomar algo, o qué sé, a la venda. Nada, nosotros seguimos practicando. A ver, cómo hay tantos restarts. Pues he sigo practicando el circuito así a cacho, pero lo voy practicando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No he dormido nada. Para mí es sábado todavía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, estamos aún esperando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Voy con neumáticos los mejores tío y no es capaz de entrar tío. Me chirrían los ojos tío. Z4 este de mierda. Sí, Wally Star, ¿cuántas más? ¿5? ¿6? Ahora me da fallo a mí y no se reindice ¿no? Que chaval. Es que el coche entra súper físico. Me voy a llevar al máximo por delante. ¡Vaca! El más y, el más y. Que os he preguntado algo, Emilio. ¿Que dónde habéis dormido al final? ¿Que no estabais o algo? No me escuchabais. ¿Habéis dormido al final ahí en Hortaleza o... Ahí se la va tan... Hostia. Entonces estáis ahí, supongo, aún. Ok, ok. Bueno chicos, yo os tengo que decir que gracias a tantos reintentos ya me ha aprendido más o menos el circuito. No, el circuito me lo conozco, digo cómo trazarlo con este coche. Así que gracias a los Wiestarts. Cojonudo, para mí. No sé que es una putada los Wiestarts porque es aburrir, pero... Me han venido de lujo, vamos. A hacerlas. Encima me han sacado tercero para clasificarlo. Así que mira. Lordy Stars, cojonudo. Oh, pince, lo que es muy grande que puedo decir. Ah Junior con. Ah, ya, 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 ya. Tindre semillas. Oh... sweet bravo con la palera! Ah... Ah... Bueno, pues comienza ya la vuelta, ahora sí que sí. Nada, el de Brainy se queden por culo ya, está todo el rato andando, que no fue el tronco. A mí una vez casi me dejan fuera por un par de conexión. A ver, os comento, la gran final y esta es la gran final. Siempre hemos corrido en dos salas distintas. En la primera, los más rápidos, que es en la que estoy yo, en los más rápidos, como no podía ser de otra forma. Uy, casi me salgo. Y luego había otra sala que era los más lentos, entonces han cogido, eran 14 tíos, ¿no? En cada sala 28. Han cogido a los 7 mejores de la primera y a los 7 mejores de la segunda. Estamos haciendo, corriendo la gran final así, es un poco extraño, pero eso. No, 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 no. Joder, a ver si se me sale, tío. No, 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 no. No importa que falle ahora porque como ya sabéis son las primeras vueltas, el tanque está lleno, así que los tiempos de las primeras vueltas son casi falsos. Porque los buenos tiempos se hacen en los minutos finales. Sí, tercero, pero vamos, ni de coña tercero. No me gustaría salir tercero con ese tiempo. No me gustaría salir tercero. 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 Bueno, ¿está bien entonces estos? Este me va a joder la vuelta. Bueno, a ver si he quitado el todo, pero bueno. Un poco tarde, pero bueno. Nada, todos los volardos a tomar por ti. ¡Suscríbete al canal! Bueno, mira, pues vamos escalando en posiciones, ya estoy cuarto. Estoy con la tontería, ya estamos jugando. Pero os digo, es que estoy aprendiendo aún el circuito. No estoy yendo a fondo porque es que no... Cada vez, como os explico, cada vuelta que va pasando más lo voy interiorizando como se va haciendo. Claro, es un poco tarde. Quedan 10 minutos ya. 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 ¡Qué peligro tiene este coche! Voy a cambiar ruedas ya porque mira, no me la puedo jugar a toda una vuelta porque no me lo conozco. No lo puedo jugar todo. Se da un poco locura. ¡Vamos! Ahora hemos la vuelta más rápida Emilio. Mira, todo el mundo ha hecho prácticamente lo mismo. Todo el mundo está entrando y tal. Así que mira. ¡Vamos! 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 Me la voy a jugar a fondo Uff, el mundo es de los valientes En todo el límite de la penalización En todo el límite de la penalización En todo el límite de la penalización Me la voy a jugar otra vez aquí En esta curva, maldita No, no, me la he liado Bueno, no he perdido mucho tiempo, creo Un poco, pero no mucho Y esta, como la anterior la he trazado mal, pues esta también va mal Me lo carga todo en la última Vaya hombre, me han echado el cuarto No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo que levantar, porque eso es lo que me va a pasar si lo intento Lo tengo claro Ahí también voy a levantar un pelín Creo que va buena, eh Aunque no muy buena, pero buena El tercero, mira Joder ya, nada del otro Fichis La última vuelta Si no me quitan el tercero, todo correcto La tomar por saco Enz, chicos, Enz Pues nada Vamos a ver qué tal ¿Me lo hacen algunos? Vamos a ver el primero, eh A ver, sigue habiendo ruedas Tienes el tanque más vacío Bien Sí, sí, sí Al final tercero, tío Lo que quería desde un principio Alieja tal Intenta adelantar la primera curra Y me pondré detrás de este hombre Si todo sale bien, también Ahí está No te lo entras Y salir tercero Es salir primero con mucho handicap Literalmente Vale, este hombre no me va mejor Es que le saca un handicap cojonudo Es que lo aseguro Ni un día No le tocaba el circuito ni un día Ni uno ni uno No, este hombre no ha mejorado Sí, sí, esto va a ser Guerra fría, Emilio, guerra fría A ver la estrategia que me la han pasado aquí Vamos a ver Me han dicho más, sí, me han dicho Que se hacen paradas Joder, lo encontraré en el WhatsApp No, ¿dónde coño está? Que va a empezar esto, coño Ah, 8, 7, 7 Es decir, 8 vueltas, 7 vueltas, 7 vueltas ¿Cuántos son 8, 7 y 7? Si sumas 8 más 7 más 7 8 más 7 más 7 22 Vale Son dos paradas Pobre Oscar, del tercero que se creía que iba a salir al quinto Luego me estará vacilando, cabrón Desde ahora es que Javi, es que Javi 14 más 8 Es que no sé ni cuántas vueltas son, tío Es que lo más gracioso es que no lo sé, tío Da pena, tío No sé cuántas vueltas hay que dar No sé cuántas vueltas son, tío Es todo tan misterio para mí Bueno, a ver, ahora lo vemos 22 Ahora lo vemos Si está claro que verlo, lo voy a tener que ver 22 22 22 22 Nos hemos tocado, pero lo he adelantado Y no ha sido nada la sucio Así que ya está, hemos colocado No me jodas Van a restar No me jodas Mira, chupármelos Lo que no puedo decir por aquí Porque estoy en un directo Venga ya, tío Que restar ni que cojones, tío Sí, restar Ya me había hecho con la segunda posición, tío Me cago No me jodas Si siempre No me jodas Hace Lo mismo Tío Si siempre Justo No, no ¡Pesados, tío! ¡Una pesados, tío! ¡Tiene hasta la polla, tío! Me había hecho con la segunda posición, tío, que es lo que me ha costado. Ah, otra vez, vuelta. Bueno, a empezar, ¿no? La calificación no se empieza. Van a hacer la parrilla ordenada y ya está. No, no, no. Se empieza la carrera directamente. Pero, bueno, es una mierda. Ya lo sé, si no, es falta que me lo diga. Para que el 10 katanesi ya sabe por dónde le voy a entrar. ¡Cómo gracioso, ¿sabes? Ya sabe por dónde le voy a entrar. En plan, ya sabe que se va a tener que cerrar para evitar el contacto otra vez. Porque no creo que sea tan tonto de caer en la misma priada dos veces. Sería muy gilipollas. Tiene un dálmata. Lo único que sé de ese hombre es que tiene un dálmata. Y muy grande. Es, y tú, sigue hablando. Ah, otra vez, fuera. Dios mío, sois pesados. No, lo siguiente, tío. Sois muy pesados. Sois muy pesados, por favor. Muy pesados. Que me quiero ir a dormir. Yo me quiero ir a dormir. No estoy pensando más que en irme a la cama. No, no, no. Oh, Dios mío. Ah, ya la peli de 100 dálmata me gusta, pero nunca es... Bueno, sí, el dálmata del Luis, es verdad. La boni, la boni. Sí, sí, salgo por la zona buena, ya lo has visto. Simplemente salir bien y la posición está más o menos garantizada. Está quedando dormido en las idias, chicos. A ver, no, otra vez. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y esta otro tanto. Gracias. Gracias. Y no la lío. Gracias. Y ya. Gracias. 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 $29 de gasolina tiene. Vale. Yo tengo más gasolina. He ahorrado más. Yo voy a seguir estirando chicos. No voy a hacer la estrategia, voy a hacer una nueva y a tomar por culo Creo que me puede salir bien y me puede salir mal a la vez Yo creo que bien Si lo hacemos bien, no sale bien El Lee of Haddam, por ejemplo, no ha sido la estrategia La de serie es esa, la de 8, 8, 7 Pero se puede hacer otra cosa mejor Y tal y como voy ahorrando yo, se puede Casi salta otra vez el penalti, tío, me cago un 10 Esa curva, tío Lo siento Emilio, he desaconsejado tu consejo de seguir una estrategia cuando la tienes hecha Pero como no la he hecho yo, en realidad tu consejo sigue siendo inútil No, no es inútil, pero quiero decir que no lo puedo aplicar aquí porque no la he hecho yo la estrategia Me la han chivado Y ellos la han chivado por sus circunstancias Yo tengo las mías ahora Y tengo que tirar con ellas Dime cuando pueda si el Mr. Krabs, el tercero, está detrás del segundo o lo tiene lejos Cuando te salga Si, 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 por eso te he preguntado que se desgaste con Leehatan Pero me tienes que decir si ha salido detrás de él o le saca un distancia No, ya nada Lo acaba de adelantar, muy bien, perfecto Ha estado desgastándose, si Esa era nuestra duda A ver si el Leehatan le vuelve a dar problemas Hostia, a ver, pues... Puede hacer una parada, a ver Son... Serían... 12 más 11 son 23 Y los neumáticos me llegan más o menos Y la gasolina ahorrándola también Pues mira chicos, una parada Tomad por culo Él sabemos que va a hacer Con lo que ha hecho Eh... Dos paradas Yo voy a hacer Una Ahora que tengo que empezar a apretar un poco Ahora que apretar con desgaste Uff... Da miedo eso, eh A ver si conseguimos que no baje mucho de 7 Va a estar difícil, pero... Que no baje de 7 segundos Es el objetivo Ya está, 7, me cago en 10 Que tío No es así Ese será rápido todo lo que tú quieras Pero de estrategia Peca No sabe hacer estrategia Siempre hace lo mismo Es bueno, el tío es buenísimo Pero... Peca de eso De que no tiene cabeza Va sin cabeza Como... Un pollo sin cabeza Entonces No te voy a decir No te voy a decir Ni siquiera No te voy a decir Que tal No te voy a decir No te voy a decir . Ah, está recortando una barbaridad ahí en medio, eh. Pero claro, él tiene tanque lleno de gasolina para apretarle, tiene ruedas nuevas, yo estoy jugando defensivo, estoy jugando en el suelo ahora mismo. Como si fuera un combate de lucha, vamos, estoy jugando en el suelo, él está de pie. Como diría Emilio, jugar en el suelo no significa estar muerto, se pueden hacer grandes cosas. Cinco segundos, joder, me va recortando una barbaridad, eh. ¿Qué pasa? 5,8 craps, 8,6 leyes, 11, el cuarto, 5,8 craps, si, 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 va a hacer dos paradas, perfecto, gracias Emilio. Para de esos paradas, vale, esto ya está claro, es que yo voy a una y el final de carrera va a ser apoteósico, porque le voy a tener pegado en el culo. 11 más 11, 22, 12 más 11, vale, hay que parar ya. Pues si gano esto, chicos, no quiero lanzar las campañas, pero si gano esto, tengo un mérito cojonudo, vamos, cojonudo. Y una suerte también que flipa, pero el mérito no me lo quita nadie. Ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Se para, chicos, se para ya. Estoy nervioso, eh, es un segundo de ventaja, no me he conseguido adelantar, eso es bueno también, eh. No me he conseguido adelantar en la primera, sin que yo haya hecho la primera parada, eso es que hay posibilidades, eh, muy serio. Lo está haciendo muy bien, tío, luego él tendría que tirar de boxes, hombre, que sí tendría que tirar de boxes, él tiene que parar otra vez. Mira el Liege Hatan, el Liege Hatan, ha hecho lo mismo que yo. Vale, vale, eso es que es buena, es buena estrategia, eso es que a quien también lo ha pensado y lo ha habiado practicado. Voy a tener un pelín más, por si tengo que apretarla al final. Siempre al final hay que apretarla un poco. 21 segundos me salga. A ver, 13 más 11 son... 24, quitando esta vuelta vale, 3 justo. Veamos. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Track Limits, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡Histos lo que a porzer puede hacer ahora mismo, tío! ¡Gracias! No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Si, enhorabuena, anda que te den por culo, gilipollas, hostia, que estoy en el audio, estoy en el chat, perdón. Ya, tanques en... Hostia, menos mal. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.